Un hombre de aproximadamente 45 años murió en un accidente vehicular que ocurrió durante los primeros minutos de este lunes. El sujeto circulaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida Cuitláhuac en la alcaldía Azcapotzalco. Al llegar al cruce con la calle Ferrocarril Central, derrapó. Al caer se golpeó la cabeza y murió. Paramédicos llegaron para confirmar el deceso. La zona fue acordonada a la espera de los servicios periciales de la Fiscalía Capitalina. En otro punto de la ciudad, fue cerrada la autopista México-Toluca en ambos sentidos, en el tramo de La Marquesa hasta la caseta de la venta, desde las 8 de la noche de este domingo y así permanecerá hasta las 8 de la noche de este lunes. Se realizan trabajos de colocación de estructuras para el tren interurbano. La mejor alternativa será la carretera federal. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.